Música Que tal mexicanos, braderos, aquí estamos, de regreso con más información Antes de continuar, piso tu like, compartas el video y te suscribas al canal Aquí están las propuestas, amigos, de los ciudadanos En este primer encuentro nacional, convocado por el Frente Cívico Para la creación, para la conformación del Partido Rosa Y aquí está, amigos, la mejor propuesta de todas, la hizo un mexicano verdadero Para los que se estuvieron quejando en el video anterior de que por qué no aparecía ahí A un ladito de Acosta Naranjo, que por qué no me tomé la foto con el mentado amado No es necesario eso, amigos, lo que menos tenemos que estar haciendo es generar protagonismos O crear algún tipo de fama efímera Aquí está un mexicano verdadero, dándole voz a esta comunidad En este foro, siendo esta la mejor propuesta La que incluso absorbió el resto de las propuestas Creo que fueron alrededor de 60 propuestas las que se escucharon Pues fue la de nuestra comunidad de mexicanos verdaderos La que absorbió a todas ellas Y aquí lo escuchamos, de viva voz de este compañero Que lamentablemente no dio su nombre al inicio Porque ya al final los estaban apurando Qué molesto eso, amigos Que ahí los estén apurando De que nada más tienen dos minutos para decir la propuesta Cuando tienen que darles tiempo libre Eso es a lo que me refiero, amigos Esto tiene que tardar días, semanas, meses En un plantón No lo podemos hacer en un ratito Pero así lo quieren manejar Y está mal, esto es criticable Que no se repita, por favor Mejor que nos convoquen durante días enteros Para resolver bien todo esto Para poder definir bien el auténtico Partido Rosa Que es lo que queremos Y se logró, amigos Esta comunidad se apoderó De este primer encuentro nacional Y este mexicano verdadero Se dejó escuchar claramente Cuando les dice al resto de los compañeros Sus propuestas están bien Pero solamente van a servir Para conformar los estatutos del Partido Rosa Porque ya tiene nombre el partido, amigos Nada de que va a ser Fuerza Rosa O Fuerza Ciudadana Nada de eso Como se escuchó en varias propuestas Es el Partido Rosa Esa es la nomenclatura que se necesita Para combatir a Morena El nombre es perfecto Lo escuchamos también De otras compañeras Que dijeron Necesitamos crear algo nuevo Algo mejor Que lo que hizo Morena Y qué mejor Que un paro Contra el propio Morena Etimológicamente, amigos La palabra lo dice todo El Partido Rosa Es un paro entre nosotros Ayudarnos A impulsarnos Para generar la unidad nacional Con la cual derrotar a Morena Es también un paro Nacional contra Morena Para realizar este país Es necesario Porque nosotros Somos el motor Que lo hace trabajar Eso es también el Partido Rosa Un paro Contra Morena Tiene que llamarse así, amigos Ya ni le busquen el nombre También hubo otra compañera Que mencionó al Partido Rosa Es muy importante Que se llame así Solo que entre tantas intervenciones Se me perdió Pero aquí la voy a encontrar Para ponerse más adelante Pero es suficiente Con lo que dice aquí el compañero De que tenemos que crear El Partido Rosa Y ojo No solamente con el Frente Cívico Que es algo que reiteramos Desde un comienzo Y no es nada más La marea rosa Y no es nada más La derecha Y no es nada más La izquierda Son todas las ideologías Habidas y por haber Las que tienen que darle sustento A este Partido Rosa Tienen que ser Todas las clases sociales Todos los ciudadanos Deben conformar este partido Porque esto que vemos aquí, amigos Este Encuentro Nacional Ciudadano Es solamente un primer paso De lo que ya nosotros aquí Hemos establecido En un proyecto de nación Es lo que hemos estado Formulando a raíz Del 2 de junio En esta comunidad De todo lo que hemos dicho Nosotros aquí En esta comunidad De mexicanos verdaderos Lo que vimos el día de hoy En este primer encuentro nacional Es apenas El 5% Amigos Apenas se ha realizado Un 5% De lo que aquí ya tenemos Formulado Y establecido Para la construcción Y reconstrucción De este país Porque hay unas partes Más dañadas Que otras Todo esto que vimos aquí Y que todavía falta La resolución final Las conclusiones Que vamos a guardarlas aquí Ya a través de un análisis Formal De nuestra parte Reflejan un poco Porcentaje De lo que ya tenemos Nosotros aquí resuelto Pero es un buen paso Será el primer paso Y lo hace el Frente Cívico Nacional Ahora Convocamos Porque recuerden Que nosotros convocamos A todas las organizaciones Lo hicimos desde el 2 de junio Para que se conformaran Como un partido Y felicitamos A Costa Naranjo Y al Frente Cívico Nacional En ser los primeros En responder A este llamado De lectómano Así que reitero La convocatoria Una vez más Para que ahora El resto de las organizaciones Como la María Rosa Y el autonombrado Movimiento Xochitlóver También salgan A hacer un evento Un foro De esta magnitud O con una mayor convocatoria Derivada De esta que hoy generamos aquí Para seguir afianzando El Partido Rosa Ya está creado El Partido Rosa Amigos Ya se formula Ya no es una simple idea Que surgiera En esta comunidad A raíz de la derrota Estrepitosa Del 2 de junio Ya es una realidad El Partido Rosa Aquí la acabamos de escuchar Fue la propuesta Mejor recibida Que más impactó En este primer encuentro Hubo muchos nombres Para este partido Todos se fueron Difuminando Algunos fueron Hasta risibles Hubo participaciones También En contra De la conformación De un partido Hubo quienes pidieron Porque ya lo escucharon Aquí Hubo quienes pidieron Que Xochitl sea la candidata En 2030 Y que de nueva cuenta Surja la alianza PRI-PAN-PRD Para el 2027 Eso amigos Es impensable Pero hay participosa ciudadana Y pues se respeta su opinión Pero está totalmente Fuera de lógica La mayoría La inmensa mayoría El 95% Determinó Que ya no se va a volver A votar por el PRI Ni por el PAN Esa es la realidad Y eso es lo que querían Medir estos políticos Que ahí vimos Porque aquí también Los denunciaron No solamente fuimos nosotros Ustedes escucharon aquí A los que estuvieron Ahí participando Por eso yo decía Que no era necesario Que estuviera ahí Porque yo ya sabía Que nuestra comunidad Iba a estar bien representada Y exhibieron a estos políticos Ahí vimos como Este joven Los exhibió Y dijo Aquí hay muchos dinosaurios Pero está bien Que estuvieran presentes Para que se dieran cuenta Y puedan transmitir El mensaje A sus cúpulas De que ya no se va a votar Por el PRI Y por el PAN Se va a generar Un nuevo partido El partido Rosa Y ese partido Se va a levantar Si Solo si Se generan candidaturas ciudadanas Porque al primer político Fantoche Que veamos por ahí Usmeando Ese partido Se va para abajo De eso nos encargamos nosotros Así como nos encargamos De echar abajo Al PRI Al PAN Y sobre todo Al PRD Así lo vamos a hacer Con este partido Si no cumplen Con los estatutos Fundacionales Que le estamos dando A los ciudadanos El día de hoy Porque este partido Amigos No lo está creando Álvarez y Casa Este partido No lo está creando Acosta Naranjo De hecho ellos también Son políticos Que vienen del PRD Y a medida que El partido Rosa Se vaya ciudadanizando Cada vez más Ya figuras Ya figuras como la de Acosta Naranjo Van a pesar también Y se van a tener Que ir haciendo A un lado Por eso yo puse Una encuesta Amigos Se las quiero compartir Ahorita lo que está Salvando a Acosta Naranjo Es que no tiene Actualmente militancia No tiene Algún cargo público Sin embargo Tiene un pasado Con el PRD Y tuvo una cercanía Con López Obrador Pero a pesar de eso Amigos Vean En esta encuesta Que hicimos en vivo En el video anterior A la pregunta De quien será El candidato Del partido Rosa Que ya es un hecho Se va a crear El partido Rosa Y ya es un hecho Este es su nombre El que le dimos Aquí en el ectómano Quien será el candidato De este partido En 2030 Y pusimos en la encuesta A Xochitl Y en primer lugar A Acosta Naranjo En segundo En tercer lugar A Colosio Esto siempre y cuando Se salga de Movimiento Ciudadano Porque nosotros dijimos Y lo dijimos Antes de que empezara El proceso electoral Lo dijimos desde hace tres años Que Colosio Era un candidato perfecto Y lo sigue siendo Pero todo depende Como se desenvuelva De aquí al 2030 Si rompe de entrada Con MC O si logra adueñarse De MC Y logra que este partido Lo siga En una alianza Con lo que sería El partido Rosa Pero en el entendido De que MC Sería el partido satelital Y no viceversa Eso depende ya mucho De Colosio Si lo logra hacer Y pues vean amigos Colosio deja En tercer lugar A Xochitl Tremenda humillada Amigos De Colosio a Xochitl Y a Xochitl Como lo dije En el video anterior Está muerta políticamente Ella ya no tiene futuro En la política Así que lo que más Le conviene A los Xochitlovers Es integrarse De entrada Ya sea al Frente Cívico O a la Marea Rosa O a cualquier otra organización Para darle más fuerza Al partido Rosa Porque así como Se dio este foro Este encuentro ciudadano Convocado por el Frente Cívico Así diversas organizaciones También tienen que hacer Sus foros Ahí lo escuchamos Fue parte de otras Propuestas ciudadanas De que no hay que Limitarnos O esperanzarnos A que nada más Nos estén convocando Los mismos de siempre Que si la Marea Rosa No nos convoca Pues no te esperes A la Marea Rosa Tú mismo En tu colonia Haz foros De discusión De debate De ideas De política Y verás como Esos foros Se van a ir replicando Y se van a ir aglutinando Y van a surgir Organizaciones y movimientos Más grandes Que la Marea Rosa Si la Marea Rosa Ya se echó a dormir En sus laureles Déjenlos Como ya dije Los que buscan Fama efímera Se los lleva el viento Eso no sirve Aquí está amigos La verdad Que siempre te he indicado Acosta Naranjo Ya es el candidato A la presidencia De la república En 2030 Pero evidentemente Esta candidatura Jalaría Por su magnetismo político A muchos de esos políticos Antaños Que ya no queremos Y vamos a ver Que tan dispuesto Va a estar Acosta Naranjo A desprenderse De todos ellos Porque le van a arrancar Carnita en ese proceso Y va a haber desgaste Como este amigos Que fue una de las causas Por la cual Xochitl No vino No asistió A este encuentro Con Acosta Naranjo Y es que durante la campaña Amigos Xochitl Galvez Quiso amarrar navajas Al interior Del frente amplio La propia Xochitl Lo hizo de manera sutil Al decir que Acosta Naranjo Tenía información Del vínculo Entre López Obrador Y los Zetas Luego de esta polémica Entrevista de un líder Del grupo criminal Los Artillos A raíz de esa entrevista Xochitl Galvez Dio a entender Que Acosta Naranjo Que en ese entonces Era representante Del PRD Ante el INE Tenía información detallada De lo que sucedió En la campaña De 2006 Entre López Obrador Y los Zetas Y pues Acosta Naranjo Se quedó con cara de What? ¿Por qué me das Este pedradón Xochitl? Pues yo que te hice Prácticamente lo estaba Vinculando Xochitl Galvez Acosta Naranjo Con el crimen organizado Esto pasó en plena campaña Amigos Pero obviamente pasó Por debajo del agua Porque en ese momento Estábamos a todo lo que da En contra de Chamberlain Y la narco campaña De Morena Pero al mismo tiempo Xochitl estaba dando Estos golpes blandos Al interior del frente Amigos Esto era lo que hacía Xochitl Operaba políticamente Para Morena No lo vimos Y esa es la razón Por la cual Xochitl No asiste el día de hoy A este evento tan importante Que es la conformación Del Partido Rosa Por eso Xochitl Declinó Anticipadamente A favor de Chamberlain Porque le estaba haciendo Desde hace mucho tiempo El trabajo sucio Al Cacas Y hoy Vean nada más amigos Hoy el tiempo Le da la razón Acosta Naranjo Y lo coloca Por encima Mandando a un vergonzoso Tercer lugar A Xochitl Por la candidatura En 2030 Así que Acosta Naranjo Tiene que entender La importancia Que tiene él ahora Como líder Indiscutible de la oposición Y ya empezar A quitarse Estos lastres Este magnetismo político Que le va a ocasionar Un seguimiento De esos políticos Dinosáuricos Que ahí siguen Melodeando Y que quieren entrar Al Partido Rosa Y no lo vamos a permitir Porque insisto Va a ser un balance automático Este Partido Rosa Por un lado El peso político Y por el otro El peso ciudadano Y ojo El peso ciudadano Tiene que estar conformado En un 90% El 10% El resto Pues es básicamente Lo que dijo Este ciudadano Una consejería política Que nos asesore nada más De manera externa Para poder conducir El partido De manera eficiente Y a mí me gustaría Que Acosta Naranjo Tuviera ese papel Junto con Álvarez Y Casas De ser los consejeros Del Partido Rosa Consejeros externos Porque pues Ni dentro caben Y ya como consejero externo Pues en su momento Acosta Naranjo Competiría con otros candidatos En el 2030 Para la candidatura Desde el Partido Rosa Ya se estaría midiendo Ante Colosio O otro candidato Que surja Que tú me dirás Ah es que es Anaya Lecomano Yo quiero a Anaya Yo quiero a Enrique de la Madrid Pues está bien Está bien Puede ser Ricardo Anaya Pero primero tiene que renunciar Al PAN Tiene que renunciar A su cargo de senador Y pasar todos los filtros Que le vamos a poner A los ciudadanos Porque nosotros Si lo vamos a investigar No como el peje Y si cumple Pues le entregamos la candidatura Si se la gana ¿Por qué no? A eso está abierto El Partido Rosa Igual para Enrique de la Madrid Que nos aclare muchas cosas Que se salga del PRI Para empezar Y que nos explique muchas cosas Que pues lamentablemente Arrastra él En la figura de su padre Que está relacionado con Barlet El fraude del 68 Muchas cosas Lo persiguen Enrique de la Madrid Lamentablemente Porque pues Él no tiene culpa De los pecados del padre Pero lo arrastran En la política Nada de esto se perdona Imagínense que pongamos A Enrique de la Madrid Y empiecen a sacarlo de morena Todo el estiércol De Barlet Porque son capaces De gingarse a Barlet Con tal de afectar A un candidato Que sería muy fuerte En la figura de Enrique de la Madrid Desde el partido rosa No duden que echen de cabeza A Barlet Los de morena Para afectarlo Son muchos escenarios amigos Pero ya el principal Que nosotros propusimos Ya se concretó Ya hay un partido rosa Porque eso fue lo que se concluyó Después de todas estas intervenciones Que fueron más Aquí te puse nada más Las más importantes Las que más pegaron Las que fueron definitivas Para consolidar Al partido rosa De entrada Se logra Un recorrido Por todo el país Se va a hacer también Una consulta ciudadana Para preguntarle Al resto de los mexicanos Si están de acuerdo En que se haga Un nuevo partido Y sea nombrado Partido rosa Por el nombre No se preocupen Desde aquí Lo vamos a estar promocionando A partir de este momento Aquí fundamos Al partido rosa De aquí nació De aquí salió Y como ya se definió En este encuentro nacional Que si queremos un partido Y que se ha nombrado Partido rosa Ahora se le va a preguntar A todos los mexicanos No se preocupen Hay tiempo Para hacer todas las asambleas Para lograr los 300 consejos digitales Hay tiempo para todo amigos Hay que hacer las cosas Bien hechas Para que no le vaya a pasar Al partido rosa Lo que le pasó Al partido de Felipe Calderón Que por las prisas Por la avaricia de Calderón Y Margarita Zavala De querer hacer Al partido libre O México libre Pues el peje A través del INE Se lo chingó Y no se pudo hacer Al partido de Calderón Que no se lo merecían tampoco Así que con cuidado Contiento Vamos a hacer Al partido rosa Primeramente Se determina hacer Una consulta ciudadana Y seguir con estos encuentros Ciudadanos En todo el país Es la iniciativa Del Frente Cívico Nacional Que está abierta A la marea rosa A los Xochilovers A la propia Xochitl Pero sabemos que esta no va a aceptar Porque está molestísima Con la Costa Naranjo Pero ese sería el problema de Xochitl No de nosotros Aquí lo dijimos No nos vamos a detener por nadie La ciudadanía va a seguir avanzando Recuerden que nosotros siempre Vamos 20 pasos adelante Que los políticos Que el gobierno Porque somos nosotros Los que conducimos este país Somos nosotros Los que sostenemos la economía No es Xochitl No es Alito No es el pan No es Morena No es el peje El que sostiene la economía Somos nosotros Que no se les olvide De donde viene El auténtico poder Y como bien dice Acosta Naranjo Se trata de lo que quieren Los ciudadanos Me quedo con esa frase Para el día de hoy Para este encuentro histórico Que si hace falta Una nueva fuerza política En el país Es necesario conocer Lo que quieren los ciudadanos Y para eso se va a hacer Amigos Esta consulta nacional Y ya está programada También la próxima reunión Del Frente Cívico Para el próximo Sábado 23 de noviembre Luego de que se recorra Todo el país Luego de que se acudan Representantes De los 300 Districtos Electorales Para tomar la decisión Final Sobre esta entidad Política Llamada Partido Rosa Y ya de entrada Acosta Naranjo Estableció Dos propuestas Fundamentales La primera de ellas Es que quienes quieran Ser parte De la dirigencia De este partido Pues no van a poder Ser candidatos a nada Posteriormente Si están pensando Que le iban a brincar A una senadoría O diputación Están mal Los estatutos Lo van a impedir Para que no quieran Repetir el esquema De Alito y Marquitos Que siendo presidentes De partidos políticos Encabezaron la lista De representación proporcional Algo que criticamos Aquí en Ectómanos Desde un principio Pero como defendían Alito y Marquitos Que me decían Ectómanos No hables de eso Pues hoy amigos Es motivo de vergüenza Para que Acosta Naranjo Lo pongan como una mala acción En el partido Rosa Pues debería darle Mucha vergüenza Alito y Marquitos No va a haber nadie Del PRI amigos Ni del PAN En el partido Rosa Y mucho menos de Morena Porque si vimos ahí Como a 15-20 Políticos De dudosa reputación Y fueron señalados Por los ciudadanos Ya ni siquiera Ocupa el Ectómano Exhibirlos Ahí fue un exhibido De inmediato Que les dijimos Si los vemos ahí Los vamos a repudiar Los vamos a ridiculizar Se los dije todavía ayer Que si sucedió amigos Porque este encuentro Ciudadanos Es de mexicanos Como tú Como yo Aquí no van a salir Los políticamente correctos Con su corbatita Usando su narrativa Caduca De la clase política Que ya nadie se cree Aquí escuchamos A puro pelado Hablando a calzón quitado Sin pelos en la lengua Como debe ser Y así tiene que ser amigos El partido Rosa No va a ser un partido fifí Un partido nice Conservador De derecha No Puede que haya derechistas Ahí Conservadores Pero va a haber un equilibrio Una balanza Porque también van a haber De izquierda Y de centro Hubo quienes hasta propusieron Que el partido Rosa Sea socialdemócrata Otros pidieron que El partido Rosa Sea de derecha Todo eso amigos Se va a tomar en consideración Porque pues cada propuesta Es un universo Es un mundo de ideas Pero todas se van a tomar en cuenta Para los estatutos No se va a imponer una propuesta Al partido Rosa Sería Lo que pudiéramos hacer Y fue lo que dijimos Desde un principio El partido Rosa Tiene que Conglomerar Todas las ideas Todas las expresiones De este país Por lo tanto No puede ser Ni de derecha Ni de izquierda Tiene que ser Un partido Pluricultural Multiideológico Y la otra propuesta Que consiguió Aprobarse Al final El día de hoy Fue también La de Acosta Naranjo De que Una vez aprobado El partido Rosa Sea a través De elecciones primarias Como se elijan Las candidaturas Una vez que Empiece a competir En el proceso electoral De 2027 También se propone También se consigue El día de hoy Que el Frente Cívico Nacional Genere marchas Para defender a la Corte Algo que aquí yo digo Esto ya tibio Porque hay que hacer Cosas más fuertes Pero ya de entrada Se van a hacer convocatorias Para marchar A favor de la Corte Aunque yo considero Que son muy tibias Y muy tardías Porque van a ser Hasta septiembre Hasta agosto Y todo este tiempo ¿Qué va a pasar amigos? Ya debiéramos estar En movimiento también nosotros O podemos adelantarnos Al Frente Cívico Y hacer nosotros Nuestra propia defensa De la Corte Y que ellos se sumen Después si quieren Porque recuerden Que nosotros somos Los que estamos generando esto Ya logramos Que se hiciera Un partido político Así que yo propongo También de manera paralela Que salgamos también A tomar la Corte Los ciudadanos Para que luego vayan Y nos sigan Estos movimientos Como Frente Cívico Como María Rosa Pero seamos nosotros Los que encabecemos El rumbo de este país Ya no te esperes A un líder político Ya te diste cuenta Que somos nosotros Los que tenemos El poder ciudadano Y aquí se está viendo Se está cristalizando A cada momento Por eso yo les dije Desde el 2 de junio No hay que estar cabizbajos No hay que estar tristes Hay que estar contentos Hay que estar felices Porque los vimos titubear Recuerden que se los dije Los vimos temerosos El 2 de junio Cuando salimos millones A votar Como los vimos Desesperados Echando a andar La maquinaria Del fraude Ahí están los videos Del 2 de junio En este canal Vayan y véanlos Y los del 3 de junio Vean lo que pasó Lo que hicimos Lo que generamos Esa magia En este canal Y hoy está dando resultados Aquí no nos pusimos A llorar Ni nos fuimos a dormir Aquí actuamos De inmediato Por eso siempre Por eso siempre estamos Por encima De la izquierda De tiempo completo De tiempo completo Día y noche Sin descanso Porque todas estas acciones Se generan precisamente De la lucha constante Diaria Continua Incesante De mexicanos verdaderos Que siempre están En la primera línea de batalla Ahí nos vamos a seguir viendo Amigos No tengan la menor duda Es cuanto mexicanos Verdaderos La patria es primero Hasta pronto ¡Gracias!